El Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó la liberación de todas las carreteras bloqueadas por camioneros. En consecuencia, la Policía Federal de Carreteras y la Policía Militar del Estado están obligadas a desbloquear todas las vías públicas que sean interrumpidas por las protestas. Además de todo esto, se añade una multa de 100 mil reais por día en caso de incumplimiento. Recordando que no les están negando el derecho a manifestación, pero no se deben mantener cerradas las rodovías.